preguntar si hermanas se oye puede seguir se oye bien Raquelita se oye bien ok y se ve bien porque no quiero apagar el ventilador porque está bien así perdón bueno en esta noche yo creo que todas ustedes y todas nosotras perdón escuchamos la lectura que hizo la niña y no sé si se les grabó algo pero yo tengo que continuar con la lectura porque es hasta el verso 18 no es la lectura que vamos a estudiar es una frase pero es tan importante mis hermanas esa lectura que la joven leyó pero vamos a continuar del verso 9 el capítulo 6 de Mateo y yo espero que todas hayan puesto un poco de atención a la primera parte que está desde el verso 1 al verso 8 dice el verso 9 vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas cuando ayunéis no seáis áosteros como los hipócritas porque ellos te mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público hermanas que el señor nos ayude y nos bendiga con esta pequeña porción de sus palabras y como si ustedes pusieron atención hay una frase en esta porción que se repite diez veces no sé si ustedes la agarraron pero si alguien la agarró me puede abrir su micrófono y decir cuál es la frase que vamos a tomar en esta noche desde el verso perdón 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 no son diez veces perdón vamos a ver otra te recompensará en secreto te recompensará en secreto en público que diga en público el padre que ve en los secretos te recompensará en público es otra frase la última vamos a ver orar 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 ok hay diez veces la palabra vuestro padre vuestro padre en esta pequeña porción vamos a hablar o vamos a estudiar un poquito de ese padre que nosotros tenemos y estas palabras mis hermanas fueron dichas de la misma boca de nuestro amado salvador y lo dijo en el sermón de la montaña que empieza en el capítulo cinco hasta el capítulo siete y es interesante hermanas que la palabra vuestro padre se repite varias veces consecutivamente en esta porción y el señor tenía un gran interés en su corazón en mostrar a sus discípulos y ahora a nosotros verdad esa definición de nuestro padre el padre sabe el padre está en secreto el padre te recompensará en público si usted lo notó verdad en varias de las partes verdad si no perdona vuestro padre no va a perdonar ahora es interesante hermana que Cristo nos dio la mejor definición de Dios al decir vuestro padre y que vemos en esta porción si usted la lee despacio es una gran porción y en la Biblia es que dice reprensión a la ostentación perdón ostentación religiosa él está en contra que se hagan cosas que no son verdaderas que son falsas que se hagan como le digo que están en público oren ayunen den limosna porque dice el padre que ve en los secretos el padre que conoce tus necesidades entonces usted va a ver toda la porción es como quien dice no hagas esto porque tu padre está en el cielo y él te ve y él te oye verdad ese es el padre por eso el señor el señor quería enseñarle a sus discípulos que no hicieran nada falsamente que no hicieran limosna falsamente que la gente no supiera que perdonen verdaderamente que pidan al señor pero que no lo propaguen entonces todo que se haga de una manera de corazón ante su padre que ve y observa ahora hay un verso que dice Job no lo vamos a buscar pero Job dice en Job 42.2 yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti cuando dijo Job esto mis hermanas lo dijo cuando él se tuvo que enfrentar a Dios mismo en un torbellino yo conozco dice que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ese es el padre que tenemos hermano y Isaías en el antiguo testamento eso sí lo vamos a buscar Isaías 64 vamos a ir a Isaías hermano 64 y el verso 8 dice así 64 8 dice ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros hay un detalle importante hermano en el antiguo testamento las personas decían ahora pues Jehová directamente ahora pues Jehová tú eres nuestro padre y me encantan las palabras que dijeron ellos en un momento difícil de su vida nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos eso lo vamos a ver un poquitito más adelante entonces ¿qué vemos aquí? el padre no formó nosotros somos barro y él tiene el derecho de hacer con el barro lo que bien quisiera él es nuestro padre ¿verdad? ahora Cristo lo repite insistentemente en todos los cuatro evangelios porque él conocía como nadie a Dios su padre y él quería hermanas poner en nuestra alma esta convicción ya en el Nuevo Testamento cuando el Señor trata con nosotros ahora él quería poner en el alma de su discípulo y ahora en nosotros esta convicción del padre usted recuerda cuando Felipe le dijo muéstranos al padre y no basta ¿se acuerdan hermano? ¿qué le dijo el Señor? ¿se acuerda qué le dijo el Señor? muéstranos al padre y no basta hace tanto tiempo que estoy con vosotros Felipe y no me has conocido porque él era en el padre y el padre en él él vino al mundo hermanas para mostrar a su padre por eso él quería poner en el alma de su discípulo esta convicción y antes de comenzar voy a dejarles una tarea las tareas son buenas interesantes en todos los cuatro evangelios quiero dejarles de tarea que lean todos los cuatro evangelios y en todos los cuatro evangelios van a anotar las veces que se menciona a Dios como padre en esta pequeña porción hay diez veces la palabra vuestro padre ahora hermanas ya vimos en el antiguo testamento como directamente Jehová decían Jehová tú eres nuestro padre ahora en el nuevo testamento verdad cuando Felipe dice muéstranos al padre pero nosotros tenemos el verso que dice verdad yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí ahora nosotros tenemos un camino por donde nosotros cruzamos para llegar al padre pero eso es por medio del señor verdad ahora nosotros conocemos a Cristo y hermana solamente la experiencia personal con Cristo puede darnos el privilegio de conocer a Dios como padre que interesante es hermana que como hijas de padres terrenales tengamos la mente y el corazón lleno de muchas cosas lindas que nuestros padres pudieron hacer con nosotros lastimosamente muchas de nosotras no nos criamos con padres terrenales yo no tuve ese privilegio de poder decir papá a una persona porque no me críe con un papá biológico pero quizás muchas de ustedes sí hayan tenido esa oportunidad y ese grande privilegio ahora cuando uno es nacido de un padre tiene privilegios y también tiene deberes o tiene responsabilidades y eso es lo que vamos a ver en esta noche quizás no llegamos a los deberes ni a las responsabilidades pero vamos a ver nuestros privilegios vamos a pensar en la mente como hijas terrenales ahora ¿cuál será el primer privilegio que tenemos como hijas terrenales de nuestro padre? vamos a alguien que me diga ¿cuál será ese primer privilegio que como hijas tenemos de nuestro padre? ese es el primer privilegio todas lo tenemos ser llamadas hijas de Dios amadas ser amadas recordemos ser llamadas ser llamadas oigan la pregunta gracias hermana Sandra oigan la pregunta ¿cuál será el privilegio que tienen los hijos de Raquel de parte de su padre? vamos Raquelita el primer privilegio el primer privilegio herederos herederos vamos a dejarlo un poquito más allá un poquitito más allá lo primerito lo primerito el apellido vamos hermana el nombre el apellido tener el privilegio de ser padre de tener un padre ¿quién dijo el nombre? ¿quién dijo el apellido? no tanto el nombre ni el apellido yo digo el amor ajá todo es muy bueno ¿verdad? pero vamos a pensar un poquito lógicamente ¿verdad? cuando ustedes los niños nacen en el hospital en el hospital ¿qué va a pasar si no le ponen un coso aquí? un coso aquí se lo entregan y dicen no es el mío dice usted ¿verdad? porque no dice nada ¿saben cuál es el primer privilegio mis hermanas amadas? ser su hijo nuestro origen ajá origen ¿cuál es el primer privilegio que tienen? yo le pregunté los hijos de Raquel de parte de su padre el origen de parte de él su sangre su sangre ¿cómo saben? que son hijos de él por su sangre ¿verdad? entonces hermanas cuando nos trasladamos al nivel espiritual nosotros venimos de Dios así como nuestros hijos tienen nuestro origen nuestro ADN nosotros venimos de Dios y eso vamos a leer unos versos en Hechos vamos a ir Hechos capítulo 17 miren lo que dice me encantan estos versos porque de repente nosotros pensamos muchas cosas sobre nosotros mismos el capítulo 17 de Hechos el verso 26 el verso 28 y el verso 29 dice así el 26 oigamos lo que dice Lucas a través del Espíritu Santo y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación ¿qué encontramos ahí hermanas? ¿qué encontramos? y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres toda la sangre de todos los seres humanos es color rojita ¿verdad hermana? no hay sangre azul ni sangre de otro color toda es rojita y dice él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres ciertamente hermanas nosotros tenemos los genes de nuestras familias pero realmente venimos de Dios ese es nuestro origen venimos de Dios verso 28 dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos porque linaje suyo somos verso 29 siendo pues linaje de Dios oiga la palabra siendo pues linaje de Dios ¿qué significa linaje hermano? ¿sabe qué significa linaje? significa raza raza entonces sí el mundo está lleno de razas pero Dios solamente hizo una raza que viene de él de su sangre con su sangre dice recordemos de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres ¿verdad? entonces hermanas este es el primer privilegio que tenemos nosotros como hija del padre venimos de él ahora un segundo privilegio vamos a ver los privilegios un segundo privilegio cuando su niño nace ¿verdad? su niño nace ¿qué es lo primero que usted desea hacer con su niño? vaya no me diga lo ama sí lo ama ¿pero qué es lo que hacemos como padres? es nuestro linaje lo primero ¿verdad? ponerle nombre ponerle nombre es un privilegio es un privilegio somos de la sangre de su niño los cuidamos ahora cámbienme la palabra por cuidado póngamele otra póngamele otra cuando usted lo protegemos correcto lo protegemos lo protegemos hermanas este es uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos como hijas del padre él nos asegura la protección que necesitamos en esta tierra hermana entonces cuando un padre tiene a un niño él lo protege que no se caiga que no se quiebre que no se golpee que nadie le haga daño él le protege porque quiere protegerle y muchas veces como padres humanos queremos sobreproteger nuestros hijos pero en verdad debemos protegerlos y no sobreprotegerlos el señor nos protege nos protege de caídas nos protege de raspones nos protege de tantas cosas pero vamos a ver una de las protecciones que el señor nos da es tan interesante el salmo ciento tres tres vamos a salmo ciento tres tres y leamos este esta frase del salmo ciento tres tres dice como el padre se compadece de los hijos así perdón como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen que encontramos en este verso encontramos compasión y que es una compasión es misericordia hermano entonces el señor sabe que somos polvo y él nos protege con su misericordia y quiero como decirle anexar a este verso eh perdón quiero anexar a este verso Mateo dieciocho catorce miren lo que dice Mateo dieciocho catorce Mateo dieciocho catorce como el padre se compadece de sus hijos así se compadece Jehová de los que le temen ahora verso catorce miren lo que dice el verso catorce de Mateo dieciocho así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños ahora cuando dijo el señor esas palabras bueno vamos a tener que ir al verso doce miren lo que dice el verso doce del mismo dieciocho que os parece dijo el señor si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado si acontece que la encuentra de ciertos digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron que vemos aquí hermano dice que por las noventa y nueve que están guardadas que están protegidas por él pero dentro de las cien hay una que necesita que él salga para protegerla de los peligros del mundo mire hermana este padre tan maravilloso él desea protegernos de todos los daños que el mundo la carne y el diablo nos ofrecen él desea pero muchas veces nosotros no queremos esa protección y entonces él dice esta pequeña parábola ¿verdad? ¿qué os parece? les hace una pregunta si un hombre tiene cien ovejas pero se le pierde una cuando una oveja sale del redil o del rebaño está llena de peligros está llena de peligros y está expuesta al enemigo y a las cosas que le puede se fue el volumen primero bueno primero somos su linaje segundo nos asegura una protección en todo aquella cosa que puede de piarnos del camino de la vida cristiana y él es el pastor que busca las ovejas para protegerlas de este mundo y del peligro del mundo ahora veamos y anexemos anexemos un verso en Lucas 15 vamos a Lucas Lucas capítulo 15 capítulo 15 usted y yo usted y yo conocemos estos versos ¿verdad? y dice el verso 20 dice el verso 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó dice el verso 21 y el hijo le perdón y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre oiga la palabra pero el padre dijo a sus siervos saca del mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en su pie y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta y lo demás usted ya lo conoce ¿verdad? ya lo conoce hay un detalle importante en esta parábola que también la dijo el señor de su propia boca ¿verdad? dice levantándose vino al padre el padre hermana usted conoce esta parábola ahora ¿cómo se llama esta parábola? la parábola del hijo pródigo ¿verdad? pero si leyendo toda la parábola nosotros quisiéramos cambiarle el nombre ¿qué nombre le pondría a usted? usted la conoce todas conocemos la parábola del hijo pródigo que volvió al padre pero si quisiéramos cambiarle el nombre algo más profundo ¿qué nombre le pondríamos? el padre perdonador el padre amoroso le pondríamos el padre el padre compasivo el padre compasivo entonces vamos y le podríamos poner el padre bueno el padre bueno mire hay un detalle aquí en este padre bueno dice vino a su padre cuando aún oiga la palabra cuando aún estaba lejos lo vio su padre hermana yo no sé qué distancia tenía el hijo cuando el padre lo divisó el padre siempre está al cuidado de todos aquellos que necesitan la protección cuando están fuera del rebaño él siempre está al cuidado pero hay un detalle importante hermano mire lo que dice el verso 22 dice pero el padre dijo a quienes a sus siervos el padre dijo a sus siervos saca todo lo que necesitaba el hijo que se había perdido él le dijo al siervo saca todo vejido anillo calzado mate el becerro ¿verdad? y le dio orden al siervo hermanas el padre como el buen pastor restaura correcto gracias restaura el padre busca el padre restaura el padre protege de los peligros del mundo del diablo ahora cuando viene el hijo dice a sus siervos ¿y quiénes son sus siervos hermano? nosotros nosotros hay un detalle importante que debemos de aprender en la vida cristiana nunca olvidar a las ovejas que se han retirado que han caído que andan por los valles y los montes porque este padre bueno mire hay otro detalle dice fue movido a misericordia ¿qué significa la palabra fue movido? se sacudieron sus entrañas se sacudieron sus entrañas hermanas eso significa fue movido fue movido a misericordia se sacudió todo por dentro cuando de lejos vio venir a su hijo que tanto había protegido y que quería seguir protegiendo hermanas es importante que nosotros comprendamos que nosotros tenemos una labor de protegernos el uno al otro el padre bueno restaura como dijo nuestra hermana el padre bueno busca a través de hermanos a través de ancianos a través de amigos a través de cuantas cosas para atraer aquel perdón para atraer aquel que está en peligro atraer aquel hermano que está perdido y necesita la protección recuerde que el buen pastor en el salmo 23 tenía un callado y una vara para que necesitaba el callado el callado tenía el gancho como un paraguas porque cuando la oveja se deslizaba el coquilla el callado y le ensartaba en el gancho y la levantaba hacia arriba porque el pastor no podía perder ninguna oveja por eso él dio su vida por las ovejas ahora que estamos haciendo nosotros para poder cumplir la protección que Dios nos ha dado a nosotras personalmente hermano que estamos haciendo con aquellos que andan lejos andan perdidos hermanas es importante porque dice aquí le dijo a su siervo sacad el vestido el anillo el calzado y matad el becerro porque este mi hijo era muerto y ya ha regresado es tan importante ver eso en la vida de nosotros en el nivel de la protección de aquellos que nos debíamos en aquellos hermanas que nos desanimamos en aquellos que nos enfriamos hermano mire ahora con este tiempo hermano de la pandemia no lo sé aquí pero hay tantas familias desanimados porque nos acomodamos al al Zoom nos acomodamos a tener en la casa el telefonito y estar allí y como que ha venido como una frialdad al corazón todo este tiempo en vez de tener un corazón más 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 fervoroso para el Señor hermano hay muchos hermanos que no no queremos congregarnos no queremos hacer muchas cosas porque ya nos acomodamos y llega del trabajo pone su su tabletita pone su teléfono pone su 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 computadora y ya usted está en el culto y si usted no quiere que la vea solamente la apaga y aunque no esté allí ¿verdad? entonces ahí está que su nombre está allí ¿verdad? entonces ¿cuántos? ¿cuántas familias desanimadas? ¿cuántos hogares hermano? ¿cuántas de nosotros que estamos cayendo en una frialdad? necesitamos la protección porque el diablo es astuto hermano ahora es tan importante también saber que el señor nos protege en momentos de soledad en momentos de tristeza y en momentos hermanas cuando estamos llenas de conflicto él también nos da ese tipo de protección que es la que nosotros conocemos muy bien ¿verdad? acabamos de ver la protección de aquel que se desvía que se va ¿verdad? al mundo y que está lleno de peligros que el padre viene y lo protege nunca lo deja hermana donde está nunca lo deja entonces también tenemos hermana el tipo de protección cuando estamos afligidos estamos solos estamos en conflictos estamos llenos de dificultades y él está ahí para protegernos para protegernos de la angustia del dolor hermano eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahora hermano alguna vez en la vida sabremos los milagros que Dios ha obrado para nosotras sus hijas en crisis en guerras en terremotos en inundaciones en calamidades ahora usted dirá pero aquellos que perecen porque ahorita que ha venido este virus hay muchos muchos hermanos que han partido a la presencia del Señor pero pensemos ahora en nosotros primero en cuanto el Señor nos ha protegido de tantas cosas de la vida que ahora podemos estar aquí juntas escuchando su palabra pero que con aquellos que partieron y perecieron que con aquellos ahora que vinieron las inundaciones en Honduras notaba tanta tristeza ver hermanos que perdieron tanto verdad y algunos hermanos muy pocos que también partieron pero aparte de hermanos había muchas personas que murieron en las inundaciones pero ahora en el pueblo del Señor cuando alguien parte por el virus por alguna catástrofe entonces ¿qué pensamos? ¿es que el Señor no nos protegió? ¿qué pensamos hermanos? ¿qué pensamos con aquellos que perecen? ¿es que no hubo protección? ¿qué piensa usted? claro que hubo protección porque ya ya el Señor cumplió su propósito en esta vida muy bien muy bien ahora hay un detalle importante hermanos nosotros miramos de este lado pero Dios mira del otro lado ¿entendemos ese detalle? nosotros miramos de este lado y cuando pasan las catástrofes cuando pasan las muertes las pérdidas nosotros las miramos de este lado de la tierra pero no podemos ver el otro lado el otro lado hermanos está el Señor y para el Señor todo es bueno todo es bueno aún nuestra partida para el cielo para Él es mucho mejor que estuviéramos aquí en la tierra pero nosotros en nuestras debilidades humanas hermanos entonces todo nos parece tan difícil y es difícil ¿por qué razón? porque somos seres humanos y somos frágiles de pensamientos y sentimientos pero Él está al otro lado esperando a todo aquel que Él lo lleva pero lo lleva para protegerlo ahora hermanos hay un salmo que dice y ese lo vamos a leer el salmo ciento tres diecisiete el salmo ciento tres lo vamos a leer rapidito salmo ciento tres diecisiete miren lo que dice este salmo ciento tres diecisiete dice más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad ¿cómo mira usted este versículo? más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y desde la eternidad hasta la eternidad entonces para Él hermano su misericordia si algo pasa en la vida estamos en medio de algo difícil entonces para Él es recogernos en su misericordia y llevarnos ¿para qué? para protegernos para protegernos hermano Él nos protege con la muerte Él nos protege con la muerte que para Él no es muerte para Él es vida solamente es el traslado de esta vida física a la vida del otro lado entonces que nosotros pudiéramos pensar así y verlo así hermano nos llenaríamos de gozo y de paz pero es tan difícil para cada una de nosotros pero nunca olvide que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad ahora en tercer lugar ya vimos que somos de su origen que tenemos su protección ¿verdad? que tenemos su protección en el tiempo que nos vamos en el tiempo que hay cosas difíciles tenemos su protección y en tercer lugar una pregunta ¿qué necesita un hijo cuando va creciendo y cuando está enfrentando dificultades en la vida? ¿qué necesita un hijo con su padre? ¿qué necesita de este padre? Consejos consejos démele vuelta Sandra ahí lo de él necesita consejo ¿verdad? pero ¿cuántas veces el hijo quiere sentarse con el padre para hablar? simplemente necesita confianza para poder recibir el consejo necesita confianza para recibir el consejo pero es una palabra que nos hace comunicación dedicarle tiempo dedicarle tiempo dedicarle tiempo eso es importante dedicarle tiempo pero ¿sabe qué necesita el hijo? comunicación comprensión hermanas ¿cuánto necesitamos que alguien comprenda todo lo que pasa dentro de nosotros? ¿cuántas veces los hijos solamente quieren hablar? ¿cuántas veces mis hermanas los hijos solo quieren hablar? hace poco yo hablaba con una hermana y ella habló y me contó muchas cosas y al final me dijo gracias hermana por haberme escuchado ¿cuántas hermanas necesitan solamente hablar? ¿cuántas hermanas necesitan solamente desahogar el corazón y encontrar a alguien que le comprenda? pero debíamos nuestra mente porque el ser más importante que nos comprende es nuestro padre hermanas porque él tiene un corazón conmovido como el padre bueno del hijo pródigo él tiene un corazón que se conmueve por dentro en sus entrañas para poder comprendernos todo lo que pasamos hermano él nos entiende mejor pero también entre nosotros necesitamos mujeres que escuchen y eso vamos a ver vamos a salvo noventa y cuatro nueve miren lo que dice salvo noventa y cuatro no quiero robarles tiempo hermana salvo noventa y cuatro nueve noventa y cuatro nueve dice así miren lo que dice este salvo el que hizo el oído no oirá el que formó el ojo no verá es tan impresionante hermana que muchas veces creemos que Dios no nos escucha el que hizo el oído dice no oirá y el que hizo el ojo no verá el padre dice vuestro padre que está en el cielo sabe él ve y él oye nunca pasemos desapercibidos de estas dos cosas hermanas que él siempre escucha lo que hablamos lo que decimos y también escucha cuando le hablamos a él y él ve con sus ojos todo lo que está pasando y vamos a irnos rápido para buscar un ejemplo en Génesis 16 creo que por ahí nos vamos a quedar Génesis capítulo 16 verso 7 me encanta esta ilustración Génesis 16 verso 7 mire que interesante lo que le pasó a esta mujer necesitada dice el verso 7 y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de sur el verso 8 dice y le dijo agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano leamos el 11 dice el 11 además le dijo el ángel de Jehová es aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael miren la expresión porque Jehová que dice hermana ha oído porque Jehová ha oído perdón tu aflicción el que hizo el oído no oirá hermana ¿quién era Agar? Agar era una egipcia pero ¿por qué huyó Agar? huyó porque Sarai la afligía pero antes de que Sarai la afligía cuando Agar se vio embarazada entonces se sentía con orgullo y la menospreciaba menospreciaba a su ama entonces cuando vio esto Sarai habló con Abraham y Abraham le dijo está en tu mano y empezó a afligirla la Biblia solo dice la afligía ¿cómo? no lo sé pero la aflicción era tan grande podía ponerle muchos trabajos podía no sé tratarla mal ser grusera con ella ¿verdad? y luego la afligía dice la palabra tanto la afligía que Agar tuvo que huir estando ya embarazada pero mire qué delicadeza de Dios la llores el ángel de Jehová junto a una fuente y mire qué cosa hermana si nosotros pudiéramos oír a nuestro padre que nos dice esas mismas palabras ¿verdad? cuando vamos a volverlas a leer ya no tenemos tiempo pero dice la yo el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto le dijo a Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes y a dónde vas? mire qué interesante es Dios era una sierva de Sarai y le hace ver que ella es una sierva sierva de Sarai le dice su nombre y le dice su profesión ¿de dónde de dónde vienes y a dónde vas? hermanas amadas Dios comprende toda situación Dios entiende todo lo que nosotros pasamos ¿de dónde vienes y a dónde vas? Él observa Él ve con sus ojos y Él oye con el oído todas nuestras penas y aflicciones entonces por eso le dice porque Jehová ha oído tu aflicción Agar está tan afligida que Dios se conmueve como el Padre que conmovió su corazón hermana nunca olvides que ese es tu Padre celestial el Padre que se conmueve así deberíamos de ser nosotros pero ese Padre es tuyo y es mío y para terminar vamos a leer el último verso el último verso en Segunda de Reyes veinte cinco o Segunda de Reyes veinte cinco miren lo que dice Segunda de Reyes veinte cinco dice así vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y miren lo que sigue y he visto tus lágrimas yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová nosotros conocemos la historia de este Rey hermano pero Dios le escuchó Dios oyó su oración lo que le pidió y también vio sus lágrimas hermanas Dios siempre ve nuestras lágrimas yo no sé cuánto tú has llorado en la vida no sé cuántas lágrimas ha derramado pero la Biblia dice que él va a recoger nuestras lágrimas en un redoma en un redoma significa como en una como en un lavamanitos ese es un redoma algo así donde se recoge agua y él va a recoger o él está recogiendo nuestras lágrimas y él dice ha visto tus lágrimas hermana él siempre te oye y siempre ve tus lágrimas y él recoge tus lágrimas y él contesta no cuando yo quiero sino cuando él quiere no porque quiera ser caprichoso sino porque es cuando nos conviene que las cosas pasen cuando nos conviene que aquella oración sea contestada nuestro problema es que queremos que las cosas que nos pasan ¿verdad? sean resueltas en este mismo momento que nosotros le pedimos hermanas no siempre porque él es el padre como usted o como nuestro padre terrenal él sabe cuando le va a dar al hijo lo que necesita no cuando el hijo lo pide muchas ocasiones el hijo pide cosas no las necesite en ese momento y que no es el tiempo para él todavía detenerlas ¿verdad? lastimosamente estamos viviendo en una vida de tecnología donde los niños de dos años ya se les pone el teléfono para que juegue pero dígame usted será conveniente ¿cree que Dios como padre haría cosas semejantes con nosotros? ¿cree que un niño de cinco años bueno o de cuatro años ya tiene que tener una computadora bueno aquí ustedes viven en un país súper desarrollado el de nosotros no es súper desarrollado este está por debajo de todos los países pero bueno ¿verdad? pero la tecnología está dañando tanto la mente de nuestros pequeños hijos porque muchas veces no estamos vigilando las cosas que ven y las cosas que hacen ¿cree usted que nuestro padre que nos ama está en el cielo? él siempre sabe el momento cuando darnos aquello porque sabe que si en el momento que yo quiero que aquello se termine él viene intercede puede dañarme pero va a ser en el momento en que él sabe que va a ser para mí una bendición él sabe que va a ser para mí un descanso cuando él conteste la oración porque él está viendo mis lágrimas y está escuchando siempre entonces como padres también tenemos que ser sabios y no darle a nuestros hijos todas aquellas cosas que sabemos que van a dañar su corazón su mente su cerebro en su tierna edad entonces ese es el padre que tenemos hermano entonces aprendimos cuantas cosas enumeremos ¿cuál es nuestro primer privilegio? nuestro origen segundo privilegio sin la gestión protección nos protege tercer privilegio misericordia nos comprende compasivo hermanas estemos en clase comprensión primero nuestro linaje segundo protección tercero comprensión 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 solo vimos tres ¿verdad? nos hace falta una dos y tres ¿verdad? lastimosamente no vimos herencia ¿verdad? pero nos quedó tres y nos quedó la responsabilidad pero tienen una tarea ¿verdad? y aunque ya no puede estar con ustedes ¿verdad? pero esa tarea es personal leer los cuatro evangelios y sacar la palabra padre refiriéndose a Dios es interesante y márquenla con un lapicito rojo y usted va a ver toda la cantidad que los cuatro evangelios dicen padre refiriéndose a Dios pero recuerde refiriéndose a Dios ¿verdad? hermanas que el señor nos bendiga y nos ayude para poder en realidad ver a nuestro padre como lo que es y no como Felipe le dijo al señor muéstranos al padre y no basta no hermano ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe? ¿cuántas veces caminamos en la vida y no nos damos cuenta de los grandes privilegios que como hija de Dios tenemos con este padre celestial que el señor nos bendiga hermano